Pues vamos a hacer pasar a tu papá, ¿te parece? Sí, claro que sí. Para preguntarle qué es lo que sucede. Yo no le veo cara así como que de que ni angustiado ni que ande por ahí de... Él piensa siempre que está bien. Y yo no digo que no sea malo ayudarle a demás gente, pero siempre y cuando siempre esté por delante nuestra familia. No, y su patrimonio y el negocio y que tenga para poder seguir surtiendo. La verdad es explicación porque yo también me hace pensar mucho que ya hay otra persona en su vida o ¿por qué no le rinde el dinero? ¿Tu mamá ya le llegó ese rumor también a tu mamá? No, la verdad yo no he querido que ella se diera ni a poquito porque la verdad se me pondría muy mala y yo no quiero esa situación. No, si no nos consta, mejor mira ahí dejarlo y vamos producción por favor a recibir a Hugo, papá de Ingrid, pues que dice que anda con la chavita de no sé de cuántos años, pero chavita. A ver, adelante. Es horrible que mi propia hija no confíe en mí y quiera manejar mi economía. A mí me educaron para ayudar a la gente siempre que esté dentro de mis posibilidades y hasta la fecha nunca le ha faltado nada a mi familia. Estoy cansado de que me digan qué hacer y qué no hacer. Me siento vigilado por mi propia familia y eso no lo voy a permitir. Bienvenido, don Hugo. Oye, ¿de dónde son ustedes? Buenas tardes. Somos, bueno, mi papá es de Veracruz. Ah, mire. Es de Veracruz y de allá hay varios de mismo apellido. Ajá. ¿Y de dónde? De Cuatepec, Iztapaluca. ¿Cuatepec? Cuatepec, Iztapaluca. Así es, Cuatepec, Iztapaluca. Cuatepec. Ok. Don Hugo, ¿qué onda con su vida? ¿Qué anda haciendo con el dinero que le deja el negocio? Que lo anda prestando. Bueno, sí, pues aplica regalando. No, sí presto, sí presto a algunas personas que lo necesitan. Pero no le firman nada. Pero me han pagado. No, papá, usted lo regala. No le está prestando, usted lo regala, papá. La única persona que está pendiente de cobro es una señora que, bueno, tiene una farmacia. No, la de la farmacia. Que le debe 600. Sí, 600 pesos ya nada más. Pedir que hay de todos los esquimos que usted regala y que, ay, don Hugo, no tengo para el esquimo, ¿no? Hombre, llévatela y no lo me das. Bueno, hasta la fecha sí me han pagado todos los que le presto. No, Rosita, le da pena ir a cobrar. Sí, es cierto, sí le hace. Porque la gente lo necesita y que nosotros no lo necesitamos. Hace de no pegarte, por favor, en el pecho, porque traes ahí el micro, Ingrid, y que ya van varios microfonazos que les das a nuestro ingeniero de audio. Ok, dice su hija que ella ha tenido que prestar dinero, que ponerte el dinero que le dan a ella para el gasto, para completar la renta local. Para los proveedores, para inclusive las medicinas de su esposa, que sé que está delicada. Sí, sí ha aportado algo. Él siempre se la pasa prestando y regaló dinero. Pero la verdad es que esto tiene poco. Tiene poco tiempo. A ver, la última renta que pagó. Sí, fueron 1,500. Y se pagan 3,000. 3,000 pesos, sí. ¿Quién le puso los otros 1,500? No, papá, quién más. No es poco en la mitad. Sí, pero, por ejemplo, a mí siempre me ha ido, este, antes nos iba mucho muy bien. Y por qué cuando me iba bien no me decían y me decían cosas. ¿Por qué? Porque no prestaba tanto como actualmente, papá. Ahorita las ventas están muy bajas, están muy bajas. Pues sí, papá, pero imagínese. Sí, pero no se puede hacer. No se puede hacer igual. ¿Fiaba igual? Sí, pero no tanto. O sea, sí prestaba, pero no así como tanto. Desde que llegó la pandemia, él dijo que hay mucha gente necesitada. Y dije, bueno, sí, tiene toda la razón. Hay mucha gente que... Incluyéndonos todos. Sí, claro, todos, todos. Todos necesitamos, ¿no? Sí, pero es que se aprovechan de lo bueno que es, Rocío. Y la verdad, eso no está bien. No, hija, estás equivocada. Tiene que tener conciencia de que no puede estar haciendo eso todavía. Eres egoísta porque no te gusta ayudar. No te gusta ayudar a la gente tampoco. Que si no, no hubiera por mi mamá. Que si no, no hubiera por sus intereses. Yo siempre he visto por ustedes desde chiquitos. Sí, papá, yo no quiero que se vaya a la quiebra este negocio. Nunca les faltó nada. Anteriormente se les fue a los demás. Hasta el momento es cuando una vez estuve... Hasta ahorita estuve abajo nada más. Sí, papá, pero no todos me lo dieron a gratis. Esa es cuestión de quién puede recuperarnos otra vez para salir adelante. Están en la quiebra. Sí, Rocío. Yo también a mí siempre me enseñaron a ganarme mis cosas con mi... Estamos mal. Y cómo le piensas hacer para levantar ese negocio. Si sigue prestando y resolviéndole la vida a los demás. Bueno, es que hay gente que sí lo necesita, Rocío. A mí me educaron desde pequeño que la gente que necesita porque a mí también me echaron la mano a... A mí también, señor, pero señor... Pienso en la gente también. Pero por favor, escúchame. Ah, primero pienso en mi familia. ¿Tiene qué? O sea, ¿cómo cree que va a dejar de pagar la luz? O lo elemental, ¿no? Exacto. Su comida, lo que sea. O sea, usted lo piensa, pero yo creo que llegó el momento, señor, de actuar. Mire, hemos visto aquí, David, ¿a poco no? Muchas personas que hasta se aprovechan, ¿no? Prestan y luego, o sea, les cobran unos réditos impresionantes. Y eso sabemos que no debe ser, que es algo que legalmente no debería de ser así. Pero aquí también estamos viendo el lado opuesto de todo esto. ¿No se configura un delito como tal o sí? No, no hay un delito como tal, pero sí creo que hay una discrepancia del concepto de prestar dinero con ayudar. ¿Por qué? Porque una cosa es el negocio y la actividad preponderante que tiene Don Hugo, que es un comercio y además es un local, me imagino que legalmente establecido, por lo menos en que tenga las licencias y los permisos. Pero, ¿por qué si no tenemos un control y no existe precisamente una administración que nos lleve a cabo contablemente el saber y conocer los números que nos han favorecido y los errores que hemos tenido en ciertos productos? ¿Por qué tenemos que estar arriesgando lo que de por sí nos está dando un poco? Aunque sea poco, pero constante. Tener un negocio no es fácil. Tener un negocio propio que tenga por lo menos una estabilidad y que poco a poquito vaya en crecimiento es un gran logro, pero el hecho de que usted esté poniendo en riesgo con un negocio que no está siendo negocio para usted el prestar dinero, sino donando o confundiendo a la gente que se está aprovechando de esta situación, pues naturalmente sí se podría configurar en materia familiar como una violencia económica. ¿Por qué? Porque está vulnerando y está dejando a un lado y desde luego no dándole la importancia a las obligaciones familiares que tiene respecto de su esposa primero y por lo tanto con las personas que también trabajan con él. Que en este caso podría ser su hija, podría ser su pareja, podría ser cualquier otra persona que también percibe ingresos de ahí y de lo cual lleva la manutención a su familia. No sabemos si este tercero que trabaja desde ayudante o hasta el que cobra o hasta el que prepara las bebidas o cualquier otro tipo de actividad tenga la necesidad de llevar a cabo una pensión alimenticia. Podría ser el caso y esto es un ejemplo que me gusta exponer con el público en casa porque a veces no sabemos los alcances de las consecuencias de nuestros actos teniendo un negocio o un comercio que puedan tener. Evidentemente esta violencia económica, pues esperemos que no llegue a otras autoridades ni otras instancias, pero es importante que usted separe cuál es su negocio, cuál es la utilidad que va a tener y si le queda una utilidad importante y de verdad quiere que su negocio sea esa, pues entonces que llevemos una actividad como prestamista, pero ahí tendríamos que contemplar un documento que no solamente que respalde que lo va a pagar, sino también que los proteja y que sepamos que esta persona tiene la liquidez para podernos pagar. Porque es muy bueno prestar, ayudar está muy bien, pero el hecho de que no sepamos y no conozcamos a la persona que tenga la capacidad o la liquidez para podernos pagar es un riesgo que desde luego se va a ir a una pérdida. No, y que de verdad mucha gente malinterpreta este tipo de situaciones, Irene. Su servidor, le voy a poner un ejemplo bastante rápido, don Hugo. Es más que sabido y nosotros lo hemos dicho, aquí está su foro, estamos para ayudarle, le estamos para sumar, está ya saliendo la clínica de emociones del programa que se va a acercar ahora al público. O sea, estamos de verdad con el corazón en la mano queriendo sumar y hacer lo mejor por nuestros semejantes, pero señor mío, imagínese usted cuántos mensajes yo no recibo a través de cualquier cantidad de plataformas de que le resuelva la vida a alguien. O sea, por ejemplo, dice, es que yo sé que usted es muy buena persona y fíjese que yo soy madre soltera, tengo un hijo y tiene calentura y yo no puedo salir a trabajar y yo, o sea, me quedo pensando, bueno, yo tuve tres y si saqué adelante yo tres y si anduve vendiendo lo que podía y ¿por qué le voy a resolver la vida a alguien, don Hugo? Yo creo que a mi familia nunca le ha faltado nada hasta este momento. Es que sí les está faltando ahorita. Tiene poco tiempo este Rocío, tiene poco tiempo que les está faltando. Mire, su hija lo está diciendo y Irene, también lo hemos hablado en el foro, ¿cuánto daño podemos hacerle a las personas que siempre les estamos resolviendo las situaciones y las cosas? Al contrario, es de ayudar a las afectadas. Totalmente, mira, aquí hay, yo veo varios aspectos. En primer lugar, ahí, fíjate, así como hablamos ahora de inteligencia emocional, también hay un nuevo concepto que se llama inteligencia financiera. Manejar dinero requiere manejar bien nuestras emociones. Porque yo detrás de Hugo lo que siento es que hay quizá un sentimiento de culpa o de deberle a la gente que no se permite ni siquiera tener, porque ni siquiera está acumulando, porque hay un sentimiento de culpa que le hace tener que prestarle a los demás como si el tener lo hiciera una mala persona. Entonces tendríamos que analizar qué hay detrás de esta necesidad de ayudar. No está malo, yo creo que todos estamos de acuerdo aquí, que ayudar es bueno, pero ayudamos con lo que podemos, no con lo que no podemos y no con lo que le resta a los demás. Por otro lado, Hugo, ya estamos en una edad en que tenemos que pensar en nuestro futuro, en el que ya quizá no podamos trabajar de la misma manera y que tenemos que proteger incluso a que nuestros hijos no sean las que nos mantengan, sino guardar... Entonces sí creo que aquí en pos de ayudar a los demás estás expiando una culpa interna que allí habría que explorar incluso a nivel psicológico. Y cuando prestamos y le resolvemos a los demás momentáneamente la vida, no les estamos permitiendo crecer a esas personas y enfrentarse a sus propios retos y sacar sus propias agallas y sus propios recursos para finalmente hacer lo que todos hacemos en la vida y es pues salir adelante con lo que podamos. Ahora, ¿qué daño nos podemos hacer a nosotros mismos cuando nos dejamos siempre en el último lugar? Pero es que a mí también me educaron de esa forma, también me educaron a poder ayudar a la gente, a poder ayudarlo siempre que esté dentro de mis posibilidades. Cuando luego está bien ayudar, pero a ver, es como si yo le regalo la ropa que traigo a alguien y no tengo otra cosa que ponerme. No lo puedo hacer, no lo debo hacer, porque no me voy a desproteger yo para solucionarle la vida a otra persona. No, tenemos que estar bien nosotros primero, ¿no? Pero yo soy de las personas que puedo darles algo de lo que yo tengo. Ok, incluso puedes encontrar la manera de hacer una donación, a lo mejor no de dinero, sino de tiempo de ir a lo mejor a un asilo de ancianos, a un grupo de niños. Y para ti es importante el dar y que bueno, da lo que sí puedas y no le reste a los demás. Exacto. Porque en este caso, efectivamente, lo que sucede es que al dejarte en último lugar, tu pobre autoestima ni siquiera hace que los demás te agradezcan realmente lo que estás haciendo por ellos, sino que de pronto se va a volver tu obligación. Y cuando tú les cobres, incluso, se van a sentir agredidos y ofendidos. Si no les prestas. Si no les prestas. Sí, ha pasado. O si les cobran. Sí, estoy de acuerdo en eso. Te pueden hasta gritar, reclamar. Ha pasado. Alguna vez, alguna de esas personas que yo les he prestado, alguna vez me han llegado a defender también de que quisieran robar el local o quisieran hacer cosas. Sí, pero usted también se han aprovechado de usted. ¿Por qué? Porque usted se ha quitado cosas de la boca por dárselas a ellos. Sí, señor, porque usted se lo merece, don Hugo, pero usted ya lo tomó como una obligación de su parte, estarle resolviendo la vida a los demás y les está haciendo daño. Dame chance. ¿Qué pasaría si vieran que esa persona que yo le estoy ayudando, que no siempre, no siempre, aclaro. Yo sé que es muy seguido. La mayoría de veces se acercan y le piden así varias veces a la semana. ¿Qué pasaría si yo, si ellos ven que a Ingrid la están robando, le quieren pegar, la están asaltando, ellas la van a defender? Usted está hablando de cosas que no están sucediendo y que ni van a suceder, no tenga pensamientos fatalistas. No llamemos lo que no queramos que nos ocurra. No, al revés, yo quiero lo mejor para mi hija, siempre, siempre quiero lo mejor. Pero si quiere lo mejor para su hija, por favor, Ingrid, no puede seguir usted bajo este mismo patrón conductual, porque ya Ingrid, quiero que sepa, se lo tengo que comunicar, está teniendo problemas con su esposo, con Juan. Ellos tienen un niño de tres años, imagínense nada más, un niño de tres años, ¿qué necesita? Todo. Amor. No, bueno, amor lo tiene, por supuesto, pero de amor no se come, señor. O sea, los piecitos crecen a cada rato, la ropita se va dejando de volada, la visita al pediatra, lo que necesite. No, Rocío, pero yo también quiero mucho a mi hijo, yo también lo quiero mucho, inclusive va a comer a la casa cuando tenemos. De amor no se vive, don Hugo. Pero de comer, también va a la casa. Va a comer cuando tenemos, imagínese, puede tener diario usted. A lo mejor no siempre, pero nunca nos ha faltado nada. Mire, Rocío, no vamos lejos. Para comer, hemos tenido. ¿Cómo le voy a hacer entender? A ver, nunca nos ha faltado nada, dice usted, pero ahorita les está faltando. Entonces, si ahorita les está faltando, yo le pregunto a usted, ¿cómo quiere solucionar esto si ahorita les está faltando? Y si ya Ingrid está siendo presionada para que deje de estar solucionando las broncas de ustedes cuando no hay necesidad. O sea, si hubiera necesidad, pues tendría que estar, pero no hay necesidad, el dinero sí llega, pero usted lo distribuye no precisamente de buena manera. Mira, todo lo que gana en el negocio que tienen y que es un patrimonio familiar, pues se lo está gastando, ¿verdad? En estar resolviéndole la vida a los demás, que si le presta a fulano, que si le presta a sotano, que quién sabe qué. Y lo peor del caso es que no se lo regresan y usted le sigue facilitando la vida a sus vecinos. No, Rosy, sí me han pagado, la mayoría me han pagado. ¿Y entonces por qué está en números rojos? ¿Por qué está quebrado? Bueno, es que a veces hay más gastos que ingresos, hay más gastos que ingresos, hay que pagar la basura, hay que pagar trabajadores, hay que pagar la renta, la luz, o sea, que sea así. Pero a ver, si apenas está justo en lo que usted ingresa, ¿por qué entonces hay más salidas? Mire, Rosy, él trabaja para la demás gente, porque la verdad la demás gente es gente que se la pasa en su casa haciendo nada, entonces que él le regala el trabajo de todo de nuestra familia. A ver, por ejemplo, por favor, Ingrid, por ejemplo, se me ocurre preguntarle, la señora de la farmacia, pues debe de vender, o sea, además una farmacia deja bastante bien, ¿por qué le va a pedir usted mil pesos? Me pidió prestado mil pesos porque le llegó su mercancía, y entonces me los pidió prestados por una semana, ahorita ya va un mes, me ha dado ahorita una parte nada más. ¿400 pesos? Ajá, me ha dado una parte. ¿Le debe 600? 600 que quedó de pagarme en una semana. No me diga que no ha vendido. ¿Debería de estar vendiendo? ¿Y? Pero, ¿sabe cuándo puedo confiar en ella otra vez? Ya nunca, ya nunca. No, pero, pero, pero esa no es la solución ahora. No, la solución. Ya lo ha hablado con su esposa usted, con Janet. Algunas cosas. ¿Sabe que no pudo venir? Sí, no. Ok, ¿y sabe por qué? Sí, sí, estoy enferma. Por los malestares, por lo del herpes y todo eso, el estrés, la ansiedad y demás. Sin embargo, nos dejó algo grabado, nos dejó su opinión, que quiere que usted se entere públicamente, pues, de que no está nada contenta. Mire nada más, qué cosas tan ricas usted vende y prepara y no me diga que, ay, Dios mío, es para que le vaya muchísimo mejor, por Dios. A ver, Andrés, este, ponme la pista, ¿no? Estoy desesperada con Hugo, porque ya no sé qué hacer. No sé si la gente le ve la cara de tonto o de muy buena gente. Él presta de dinero sin saber que las consecuencias las llevamos mi hija y yo. Hace dos meses me enfermé de herpes zoster. Es una enfermedad muy dolorosa y costosa. Entonces, mi hija Ingrid tuvo que pagar esa situación para que yo no me preocupara. Derivado a eso, la presión se me ha estado subiendo mucho. Hace unos días me puse mal, de hecho, me dijeron que tenía que tener reposo. Esa situación ya salió de control y que hagan entender a Hugo que por prestar, mucha gente no le paga. Ya estoy harta y desesperada de esa situación. Y ya estoy harta y desesperada de eso, no le paga. Y ya estoy harta y desesperada de eso. Y ya está, muchas gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está.